Buen día, Anita. Estamos aquí en ArtCreative con la ganadora del premio, el cuadro elaborado con granos de café, aromatizador, ¿no?, este cuadro. ¿Cómo te sientes, Anía? Te siento muy feliz, muy contenta, porque como te cuento, es la primera vez que he ganado un premio en FIFA y en ningún momento un premio he sido siempre ganadora, no siempre he participado, pero nunca me he ganado otro brazo. Mira, hoy día en la creación es el que he sido ganadora en este hermoso cuadro, aromatizado con granos de café, es perfumadísimo, ¿no?, es excelente. Y te felicito, Ruth, por ese emprendimiento que tú tienes, por fomentar siempre el arte, ¿verdad?, eres una mujer luchadora que conocí desde hace mucho tiempo, una guerrera, y bueno, ¿no?, sigue adelante, ¿no?, sigue adelante en este arte. Bueno, tú eres una artista, ¿no?, tú, no solamente tú, tú tienes el arte de la sangre, como tu hijo, como tu hermana, todos son una familia de artistas. Sí, tú eres una mujer luchadora delante. Muchas gracias, Anita, a los años que nos vemos, ¿no?, y te agradezco por participar, porque esto, que las amistades, todas las personas que participen, permite que ellos puedan elaborar otra nueva obra para el siguiente mes. Esa es la forma que encontré para difundir arte y cultura y que para todos puedan tener la oportunidad de llevarse un premio de arte. Como tú sabes, trabajamos con material reciclado también, y en este caso, material ecológico, que lo llamamos aroma café, ¿ya? Muchas gracias por tu participación, y a todos, ¿no?, gracias también por haber participado, y les deseo éxitos, ¿ya?, en las siguientes rifas sigan participando, porque hay familias que se pueden llevar los premios, a la vez que participen, puedes llevar, ¿ya? Muchas gracias, bendiciones, estamos en contacto. Gracias, bendiciones, estamos en contacto.